Oye, jefe, antes de ir con esta prueba, con esta competencia, este... Antes de ver lo de Zumba, vamos a ver cómo va la tabla de ubicaciones hasta el momento. Recordemos que uno de los sentenciados se va de combate. Vamos a ver la tabla de ayer, ¿no? ¿Cómo terminó el día, en todo caso? Muy bien. ¿Y ya? Mira, 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 1800 puntos. Es una leona, ¿no? Die... ¿Quién es? Ah, es Pocholo. ¿Pocholo? Pocholo, no. Pocho. Pocho, Pocholo, lo mismo. Ah, Alberto Guerra... 1400. Alberto Guerra, 1200. La China, 100. Macarena, 800. Juan Pablo, 700. Natali, 700. Eh, Rosángela, 700. Zumba, 600. Y Carolina, 400 puntos. Mira, Carolina y Zumba están al final de la tabla. Y justo a partir de eso queríamos que vean lo siguiente. Zumba sigue e insiste en no venir a los ensayos y a todos los requerimientos de la producción. Perdona que te conto, pero hay algo que no entiendo. El día de ayer se la... Y Zumba dijo, tienen toda la razón, no he estado viniendo. Esta vez voy a cumplir con los horarios, voy a venir a ensayar, voy a venir a practicar. Y hoy en día no había olvidado. ¿Pueden buscar, por favor, por décimo, por enésima vez? ¿Cómo? ¿Cómo Zumba miente? Porque miente. Después, cuando el señor se le sorprende, termina llorando, señor. Diciendo que extraña estar en combate.